Hola niños y niñas, hoy vamos con Elefante Africano en la hora de lectura. Mal humor, letal, pero antes Hipo los saludará. Hola niños y niñas, Dios les bendiga, me recuerdan, soy Hipo. Claro que te recordamos Hipo. Hoy nos acompañarás a la gran historia de Elefante Africano. ¡Muy bien! ¡Y soy muy pesado! Sí, Hipo, vamos a ver cuándo pesa uno. ¡Como yo! ¡Guau! ¡Como tú Hipo! ¡Como el gran Hipopótamo! Mal humor, letal. Cuando se enfada, un elefante macho puede aplastar vehículos y destruir viviendas en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de ello, tiene un carácter tranquilo y apacible. ¿Sabías que pueden pasarse 16 horas comiendo y que son capaces de inquerir unos 220 kilogramos de alimento al día? Datos, largo, de 6 a 7 metros, altura, 3.3 metros, peso, 5.5 toneladas, alimentación, herbívoro, récord. El elefante es el animal terrestre más grande. La planta de la pata del elefante está formada de tejido graso, lo que le permite andar como si caminara de puntas. Mamá enfadada, todo el que cometa el error de acercarse a una elefanta con su cría está expuesto a ser arrollado o zarandeado hasta la muerte. La naturaleza del elefante no es agresiva, pero su afán por proteger a su familia la llevará a extremos insospechados. Con sus orejas, los elefantes son capaces de oír infrasonidos, con los que se avisan entre ellos del peligro desde muy lejos. Usa los colmillos para cavar, cortar hierba, levantar troncos pesados y como armas. Cuando el elefante pone su trompa contra el pecho, significa que va a atacar de forma inminente. Y también pueden enterrar los colmillos. Así es, Hipo. También tiene una trompa increíble. La trompa del elefante tiene más de 40.000 músculos. ¡Oh, ya sé qué es el elefante! ¡Tira agua por la trompa! También hace eso, para bañarse. Para bañarse. Algo que puede impresionar bastante si lo comparamos con el resto del cuerpo. Para moverse, este animal solo utiliza unos 400 músculos. ¡Wow! ¿Pero quieren verlos, Hipo? ¿Tú quieres verlos? ¡Sí! Vamos a verlos en 3D. Elefante. Su cerebro puede alcanzar los 5 kilogramos de peso. Es el animal con el cerebro más grande del mundo. ¡Wow! Aquí lo vemos en su hábitat. Míralo, por acá está adentro. Pero todo es maravilloso en el ambiente de los elefantes africanos. Pero sigue la historia, porque ahora vamos a ir con los leones. Pero tendrás que esperar para la próxima historia. Es los leones. Pero te tenemos... ¡Qué lindo! ¡Los bebés! Muy bien, Hipo. ¡Los cachorros! Es en la próxima historia. Así que despídete, Hipo. ¡Chau, chau! ¡Dios te bendiga! Recuerden, sean obedientes. ¡Chau, chau!